Bien, Matías Menviel se termina el sábado de la mejor manera, una victoria espectacular en la carrera clasificatoria. Sí, la verdad que importantísima, hicimos una carrera muy importante, muy tranquila, salimos a correrla así y se dio, se dio linda, supimos aprovechar los errores de los demás, avanzamos tranquilos y tenemos la conciencia tranquila que tenemos un gran auto con más ritmo para mañana. Importante poder adaptarte al agua y también superar el golpe que se dio en la curva 1. Sí, la verdad que supimos reaccionar bastante bien a la maniobra porque se dio, se dio muy rápido el, digamos, el toque y bueno, siguiendo luego a Francovich y esquivando varios autos pudimos salir de eso y quedar tercero nomás en la menor curva y bueno, como te dije después, aproveché el error de Eber, aproveché el error de Pablo y fue media injusta con el auto de seguridad pero bueno, el equipo reaccionó rápido y me vinieron a preguntar y me dieron a mí la maniobra así que muy contento, muy contento por el funcionamiento del equipo la verdad que estamos muy firmes, tenemos un gran ritmo así que a pensar en mañana, no lastimarnos y salir a su mano. Bien, ¿qué expectativas te deja el auto teniendo en cuenta que pudiste girar en seco durante todos los entrenamientos y clasificaciones y después probar un poquito cómo se comportaba con el piso húmedo? Bien, la verdad que es una condición difícil para nosotros porque la de Jovizna y salimos con marisa es muy difícil hay que cuidarse mucho pero el auto bien, funcionó muy bien, tracciona bien, tiene un ritmo de hecho le mostramos las vueltas rápidas atrás de Pablo, venía muy firme así que contento contento porque veníamos firme cuidándonos, despacio, sin ningún altercado así que medio afianzado para mañana pero bueno, vamos a salir a sumar, si hay que perder alguna posición, si no, vamos a intentar ir para adelante. Bueno, que sea con suerte la primera final del año y gracias por pasar por Mundosport. No, gracias a usted, un saludo grande a toda la gente de La Pampa, a las publicidades, a toda mi familia que trabaja a toda la familia que vieron a aguantar, a hacernos el aguante acá y bueno, a seguir así durante todo el 2018. Gracias.